Yo me he dado cuenta que ya no te interesa, no te preocupes Pues ya libre quedas, hace tiempo te notaba Un poco distanciada, estresada y cansada Sabes que no soy de la alta sociedad, yo me la tengo que sudar Ya tu sabes como fue, camellando sin parar Si estas tan cansadita pues vete pa' la china, yo seguiré con otra china Una nena más sencilla que no pique a gomelita, que no critique mi vida Si estas tan cansadita pues vete pa' la china, yo seguiré con otra china En mi camita, haciendo rimas, mamacita, princesita Como siempre criticando, fastidiando hasta cuando, yo ya no estoy jugando Busca tu name que te lama los zapatos y que tenga harta azúcar si las ande lampareando Yo sigo aquí viendo como estas tu, es que la verdad depende tu actitud Ir a aguantarte, yo tuve la virtud y se que aquí, aquí la que pierde eres tu Si estas tan cansadita pues vete pa' la china, yo seguiré con otra china Una nena más sencilla que no pique a gomelita, que no critique mi vida Si estas tan cansadita pues vete pa' la china, yo seguiré con otra china En mi camita, haciendo rimas, mamacita, princesita Yo siempre pendiente contigo, presente, demente me vuelves loco, contundente No se que pretendes, no se si comprendes, dime lo que quieres, no se que sucede Ya no soporto esta situación, intento, entiendo esta relación Que lastima pero no hubo elección, ahora nos queda solo esta canción Si estas tan cansadita pues vete pa' la china, yo seguiré con otra china Una nena más sencilla que no pique a gomelita, que no critique mi vida Si estas tan cansadita pues vete pa' la china, yo seguiré con otra china En mi camita, haciendo rimas, mamacita, princesita Ahora cantando mi coro, sacando para que usted pille lo que está pasando Y con el micro mi alma sanando, sonando para los que estén escuchando Yo cantaré para que ustedes escuchen, yo cantaré para sanar mi corazón Yo cantaré para seguir mi vida y ahora canto por esta desilusión Si estas tan cansadita pues vete pa' la china, yo seguiré con otra china Una nena más sencilla que no pique a gomelita, que no critique mi vida Si estas tan cansadita pues vete pa' la china, yo seguiré con otra china En mi camita, haciendo rimas, mamacita, princesita